El show Hermanos de Leche, con Adrián Marcelo y La Mole, enfrenta una nueva cancelación. Tras la decisión del gobierno de Zapopan de no permitir su presentación, el Pepsi Center de CDMX se suma a la lista de lugares que excluyen el evento de su programación. Los fans están decepcionados. El foro de conciertos anuncia en Instagram la cancelación, comprometiéndose con la integridad y el respeto. Aunque no se especifican las razones, se enfatiza en ofrecer una experiencia positiva y segura en sus instalaciones. La devolución de boletos se realizará de manera automática en los próximos días. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangy, ya había comunicado la cancelación del show, vinculándola con el comportamiento de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México y su contenido violento, contrario a los valores del municipio, enfocados en la seguridad y respeto de los derechos humanos. La cancelación del Pepsi Center desata reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyan la decisión, otros critican duramente el contenido del show, sugiriendo que no sería bien recibido en países con estándares diferentes. Las opiniones están divididas, generando un debate amplio y acalorado. Adrián Marcelo y La Mole se visten de Elvis en un gesto de resiliencia, prometiendo volver más fuertes a pesar de las adversidades y cancelaciones que han enfrentado en su gira por México. Usan sus redes sociales para mostrar su determinación y pedir apoyo a sus seguidores. A pesar de las afirmaciones del Pepsi Center sobre respetar la dignidad y la seguridad, circulan especulaciones en redes sociales de que la cancelación de hermanos de leche podría deberse a una baja venta de boletos. La controversia genera muchas teorías sobre las verdaderas razones.